Hola, yo soy Carlos Valdivia, soy presidente de Davich y Consultores. Tenemos la gran experiencia de haber pertenecido a este grupo. Me pareció el mejor programa que he tomado de servicio al cliente. Un ambiente muy agradable, las personas todas en un ambiente bonito, contentos y el contenido excelente. En la empresa, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues en el día a día. Es más, me lo llevo yo más como para con mi familia. Me ha cambiado de nivel personal de una manera muy importante. Les agradezco bastante y créanme que me lo llevo, pero me ha quedado una revolución en la cabeza que ahorita me tiene como fuera de onda. Muchas gracias, se los recomiendo bastante. ¡Gracias!